¿Qué tal? En esta ocasión vengo a hablarles de una herramienta llamada NPS Payload que se aprovecha de una vulnerabilidad de MS Build que vi aquí en este post del blog de Hack Players escrito por Alejandro Taibo, en el cual se los recomiendo mucho, explica muy bien el funcionamiento de la herramienta hecha por dos miembros de TrostSec, uno es Larry, el otro es Ben en el cual NPS Payload genera un Payload como lo menciona aquí mismo en el blog se genera un Payload escrito en XML y en el cual tenemos dos maneras diferentes de distribuirlo tal cual como nos lo muestra en el script. A esto mismo, como bien comenta Alejandro es un poco difícil hacer la distribución de este Payload para que un usuario pueda ejecutar dichos comandos y poder tener la reverse shell del lado del atacante. él nos da una posible solución en cual es crear un punto VAT también nos pongo la liga en el blog, pongo la liga del artículo de Alejandro donde nos da el pequeño código del VAT que él generó el cual nada más tenemos que después de este echo agarrar nuestro Payload, el XML y encodearlo en base a 64 y pues nada más modificar toda esta línea, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funcionaría una vez que ya lo hayan descargado y lo hayan instalado los requerimientos necesarios, pues la forma de correrlo es muy sencilla únicamente con Python, NPS Payload y el script nos da dos maneras en las que puede trabajar de distribuir el Payload uno es por medio de un ataque de HTA y el otro es por MSF Payload, cual yo voy a seleccionar la primera opción y nos da tres posibles Payloads a utilizar el reverse por TCP, reverse por HTTP y por HTTPS yo voy a utilizar el TCP ya tiene mi dirección IP lo cual no la voy a modificar y el puerto que nosotros deseamos utilizar algo de lo interesante también del exploit es que al finalizar ya nos crea el resource script para poder dejar nuestro listener en este exploit sin ningún inconveniente ya nada más tendremos que distribuir o hacer la forma en que el atacante perdón, la víctima pueda correr el código para poder tener este reverse shell cual pues una es a través de Samba y la otra es aprovechándonos o corriendo el MSBuild y corriendo nuestro MSBuild npc.xml que se generan dentro del mismo directorio como podemos ver aquí lo tenemos y tenemos el resource script entonces voy a ver uno de los métodos que el Payload propone aquí para correr que podamos correr el Payload y obtener la shell inversa sería obtener este xml lo voy a copiar y aprovechando voy a dejar el el mismo perdón voy a dejar el resource script aquí está MSBuild 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 bien acá en windows lo que notas pongo el xml lo voy a guardar como entonces l.xml l.xml y para su fácil distribución lo voy a poner en el directorio donde está MSBuild MSBuild perdón equipo en c en windows microsoft.net framework su versión 4 y aquí mismo voy a poner esto voy a abrir un cmd listo y voy a ir al directorio windows windows microsoft.net framework su versión 4 MSBuild y con ya tenemos el listener y ahora si l.xml como ven empieza la compilación y si nos vamos al lado del atacante obtenemos una sesión uno de los problemas que también veo es que a mi en lo personal esta pequeña ventana del cmd no se cierra si llego a cerrarla automáticamente la sesión se elimina bueno es por eso que realizo también este video y este post para poder aprovechar el bat que nos da Alejandro para poder hacer la ejecución y posteriormente pasarlo a un .exe en el cual ahora si la ventana no se vería para ello también realicé un pequeño script llamado nps to bat el cual pues es muy sencillo nada más es genera automáticamente bueno ya corre la herramienta de nps payload para generar nuestro payload en xml utiliza las mismas líneas de de Alejandro el cual vamos generando el punto bat después automáticamente paso en base a 64 el ms build del xml lo añado al punto bat y ya todas las demás líneas son las mismas de Alejandro simplemente encodeo en el mismo script el xml y lo pongo en la parte donde debería de ser automáticamente inicia Apache automáticamente manda el punto txt Apache automáticamente inicialista entonces veamos punto diagonal nps perdón bien entonces automáticamente corre el mismo script igual lo voy a generar con msf payload ahora voy a cambiarlo a reverse https eh cual puerto 443 perdón voy a cancelar puse el puerto en vez de la direccionita va eh ahora si https ip ip 443 y con esto debería ser suficiente vemos que tenemos la ip170 voy a mi navegador aquí para poderlo pasar el punto txt ya nada más para guardarlo como punto bat crea el chero punto bat esto está mal genera el punto txt inicia Apache y corre el listener y ahora aquí lo tenemos ya este es el que deberíamos de guardar como punto bat y ejecutarlo vamos a los de notas ya está nuestro listener inclusive listo y y guardamos como le voy a poner payload punto bat y aquí ejecutamos ok hay un error listo este error es por esta razón hay que poner este error esto después del seco ahora ejecutamos corre y debemos de tener listo nuestro sesión metorpreter no bueno aquí el problema número uno es este tenemos esta pequeña ventanita que abierta mientras tengamos la sesión si llego a cerrar este no obtendremos sesión otro de los problemas que veo es que si entro a la sesión y quiero obtener todos los privilegios no los tenemos bueno para esto podemos aprovecharnos de esta pequeña herramienta llamada bat2exe la voy a correr en su versión portable la cual es muy sencilla seleccionamos el punto bat que queremos transformar a .exe nuestro payload y uno de los puntos interesantes es esta hacer invisible la aplicación que trabaje en el directorio donde se esté ejecutando de borrar los archivos temporales si gustas encriptar el programa con algún password y este punto me gusta mucho añadir el manifiesto para que pueda correrse como administrador esto nos permitirá que al momento de que lo ejecutemos ya tengamos y podamos aprovecharnos de ser eh bueno tener los privilegios que existen eh con eso sería suficiente si tú quieres todavía comprimirlo con un px adelante y la arquitectura en la que quieras trabajar podemos incluir algún otro archivo podemos darle una versión si tú gustas a tu programa y esta me gusta más que es poderle poner algún icono a nuestro punto bat perdón a nuestro bat que vamos a transformar en excel hay un sitio muy recomendado que se llama iconarchive el cual buscamos algún icono de interés ya sea de excel de pdf de word por ejemplo para que la distribución pueda ser un poquito más sencilla eh vamos a poner por ejemplo un pdf descargamos el icono y te lo hacemos pasar ok guardamos el icono lo seleccionamos y listo bueno eso sería suficiente damos compilar y listo termina ya tenemos nuestro payload aquí generado un bonito icono y se añadiría el manifiesto de administrador como podemos ver este mientras sigue en ejecución y tenemos la terminal perdón la reverse shell yo lo cierro la sesión debe morir eh ahorita no me muestra que está muerta la conexión porque ya tuve interacción con ella si como podemos observar ya no me responde bien no responde listo ya regresé y ahora bueno pues este ya nada más queda por ejecutarlo a los privilegios como podemos observar es exactamente el mismo ataque aprovechándonos de nps payload aprovechándose la vulnerabilidad de ms build ms build perdón y lo ejecutamos añade el manifiesto pero no obtenemos la ventana de la compilación el cual aquí ya aprovechamos porque tenemos nuestra sesión ejecutada el cual en esta por añadir ese pequeño manifiesto podemos tener este elevación ya poder correr lo que guste bien eh bueno pues esto es el la pequeña demostración que yo quería compartirles acerca de la excelente la herramienta que es nps payload que vimos aquí en hack players gracias a alejandro taibo por compartirla y por compartir exploit eh en la descripción del video pongo un enlace a mi blog donde dejaré la entrada y también dejaré el pequeño script que utilicé gracias en el video conmigo Gracias.